La famosa fachada de la Universidad de Salamanca, su portada rica, es el gran emblema de esta institución, su imagen en todo el mundo. Pero pocas personas saben que unos metros detrás de esa fachada antiguamente, en la universidad hubo una pintura singular que asombró durante siglos a viajeros. Después cayó en el olvido y la oscuridad hasta que fue recuperada en el siglo XX. Hoy conocemos más sobre la famosa bóveda astrológica de la Universidad de Salamanca. En los años 50, con motivo de la celebración entonces de su séptimo centenario, la Universidad de Salamanca planea crear aquí un gran espacio museístico. Para ello recurre a la presentación de una obra hasta ese momento desconocida, el cielo de Salamanca, que había decorado la bóveda de su vieja biblioteca. Desde entonces, esa pieza singular de Fernando Gallego no ha dejado de sorprender a los visitantes. Sobre la bóveda de la actual capilla de la Universidad. A comienzos del siglo XX se descubrió el emplazamiento original de ese cielo de Gallego. Un hallazgo que permitió a la ciudad disfrutar de uno de sus símbolos más icónicos en todo el mundo. Veremos cómo fue ese hallazgo y cuál es el estado de aquellas pinturas. En las escuelas menores, controlada luz y temperatura, pervive un tesoro medieval. Y pervive no es una manera de hablar. Y es que hoy solo vemos los restos impresionantes de una obra mucho mayor. Lo que para todos es el cielo de Salamanca. Cubría todo un espacio de unos 400 metros cuadrados. Esa bóveda se dividía en tres partes. Un tramo central, que sería sencillamente una bóveda de cañón. Y en los dos extremos lo que tendríamos sería una especie de bóveda un poco gallonada, por decirlo de alguna manera, octogonal, semi-octogonal, una bóveda de casquete, que también comentamos, o que se puede definir de esa manera. Todo eso se conservaba seguro hasta el año 1763. En el año 1763 se lleva a cabo una reforma en la capilla de la universidad y eso hace que dos tramos, el tramo que estaba en la cabecera y el tramo central, la bóveda de cañón, se vengan abajo y se caigan. Por lo tanto, nosotros conservamos aproximadamente una tercera parte, que además sería la parte que estaba situada a los pies de lo que sería la capilla y a los pies, en definitiva, por decirlo de alguna manera, de la biblioteca de las escuelas mayores. Lo que hace casi o convierte en un caso único a la bóveda astrológica de la universidad no sería esa presencia de las 48 constelaciones, que después veremos si estaban realmente las 48 o no, sino que era la presencia de los siete planetas. Los siete planetas teniendo en cuenta la concepción, en definitiva, precopérnicana. Entonces, la conjunción de esos siete planetas con las 48 constelaciones es lo que convirtió en su momento en un caso único a esta bóveda astrológica que tenía la primitiva, vamos a decir, la primera gran biblioteca del edificio de escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. La constelación de Cuervo, Grátula, que es la vasija de la barra de acción. Los siete planetas seguro que estaban y de esos siete planetas nosotros conservamos dos. El resto que tenemos, que es el Sol, insisto, la concepción precopérnicana y Mercurio. Después se plantea lo de las 48 constelaciones, aunque teniendo en cuenta el tamaño que tienen cada una de las constelaciones, de los signos zodiacales, etcétera, de los planetas que se han conservado, en este caso, Azucena Hernández, que es una de las últimas investigadoras que se ha centrado en sus estudios en la bóveda astrológica, plantea que posiblemente solo estuviesen representadas 36 de esas 48 constelaciones. De esas 36 constelaciones, 12 serían los signos zodiacales, las constelaciones zodiacales, y de las 12, en la parte que hemos conservado, tenemos 5. Y después estarían 13 constelaciones boreales y 11 australes. Y en la parte que nosotros hemos conservado, están fundamentalmente parte de las constelaciones boreales. Bueno, o sea, ahí está Hidra, Serpentario, está Bollero, Hércules, Crátera, Ara, que son algunas de esas constelaciones que se nos han conservado. Y también es muy importante tener en cuenta que también aparecen representados los cuatro vientos. Lo que tenemos aquí serían los cuatro vientos correspondientes a los cuatro puntos cardinales. Mientras que en el otro casquete, el que daba lugar a la cabecera de la capilla, al testero de la capilla, que son los que se han perdido, estarían los cuatro vientos de los puntos intermedios entre, en definitiva, los puntos cardinales. Nunca hay que olvidar que esta no es una obra hecha al azar. Se pensó al detalle para decorar la biblioteca, por lo tanto, uno de los espacios más importantes de aquella pujante Universidad de Salamanca. Tenía un programa iconográfico muy bien estudiado. En definitiva, lo que se está planteando casi es una especie de libro, de libro pintado, de libro astrológico. Es una lección, en definitiva, de astrología. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la recién fundada Cátedra de Astrología, en la Universidad de Salamanca, en 1467. La importancia de esos profesores vinculados a esa cátedra, desde Juan de Salaya, Diego de Torres, y, por supuesto, sin olvidarnos a Abraham Zacut, con los problemas de no poder, realmente, no teniendo en cuenta su religión, ser docente en la Universidad de Salamanca. Pero sí que lo que se pone de manifiesto es que, en ese momento, la Universidad de Salamanca era una de las universidades más avanzadas en ese concepto, en esos estudios de astrología. A todo hecho, también hay que unir el hecho, y sobre eso también habló ya en su momento Luis Enrique Rodríguez San Pedro, de la importancia de los estudios humanísticos. Realmente, ya en esa Salamanca, en esa Universidad de Salamanca, desde la segunda mitad, último tercio del siglo XV. Casi podemos estar hablando de una especie de primer humanismo muy vinculado a la Universidad de Salamanca. Y esos estudios de un humanismo también muy cristiano. Entonces, toda esa conjunción es la que sí creo que puede llegar a explicar, en definitiva, la realización de esa bóveda astrológica. Y eso no hay ninguna duda que Fernando Gallego, o el pintor que llevara a cabo la obra, insisto, yo creo que todavía tenemos que seguir defendiendo que es Fernando Gallego, se basa en una fuente gráfica fundamental, que es el famoso poeticón astronómico. Es un libro que se publica, la edición que se maneja, es la edición veneciana de 1483, que está también en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, donde, en definitiva, se está recogiendo todo el saber de Cayo y Ginio, que, en definitiva, había sido el bibliotecario de Augusto. Todo eso tiene, ese libro, esa edición veneciana, tiene una serie de silografías, una serie de grabados, en los que, sin duda alguna, se está basando Fernando Gallego, el pintor, para llevar a cabo toda la representación de todas las constelaciones, de todos los planetas que aparecen. Hombre, dentro de esas imágenes, yo, por ejemplo, creo que los dos planetas son realmente interesantísimos, tanto Sol como Mercurio, además con la idea de que son fáciles de distinguir los planetas porque son los que van en carros, los que van en esas carrozas, tiradas, etcétera, son dos de los... Todos los planetas estarían, además, representados de esa misma manera, sí tenemos en cuenta el poeticón, el punto de partida, la fuente gráfica que hemos planteado. Después hay otros dos imágenes, por supuesto, la imagen de Virgo, que has comentado, del signo zodiacal, es realmente interesante. A mí me gusta destacar también la de Leo, en ese mismo sentido, entre los signos zodiacales, por ejemplo, la constelación de Centauro, es una auténtica maravilla, según está resuelta, y también comentabas un poco la idea de Serpentario, que dentro de toda la explicación de esta bóveda astrológica con un fuerte carácter religioso, es uno de los elementos fundamentales, que realmente lo que se está pintando en esa bóveda astrológica es realmente lo que se considera dentro, insisto, de la concepción precopernicana, la octava esfera. La octava esfera era la esfera, en definitiva, de las constelaciones de las estrellas fijas, que eran perceptibles para el ojo humano, para el hombre, y más allá estaría la novena esfera, que era la que ya no era perceptible para el hombre, que era la que estaba dominada, por supuesto, por Dios, que era la prima causa. Entonces, teniendo en cuenta todas esas interpretaciones, y sobre todo el Salmo octavo, sí es muy importante la figura de Serpentario, del Serpentario terrestre, de la imagen del Serpentario terrestre, y el Serpentario, la imagen de la serpiente celestial, que en definitiva vendría a ser la figura de Dios. Si algo sorprende de manera especial, es que no estamos ante un cielo aleatorio, la representación alegórica fija cómo era realmente el cielo sobre Salamanca, donde se veían planetas y estrellas una noche de agosto de finales del siglo XV, un viaje que puede hacerse gracias a una investigación apasionante. Lo que sí sabemos es cuándo se construye realmente la biblioteca. Eso no hay ninguna duda, es la finales de la década de los años 70 del siglo XV, entre 1474 y 1479. Además, sabemos que esa bóveda que se va a realizar, insisto, desde el punto de vista arquitectónico, se realiza en ladrillo, la realizan unos alarices de origen musulmán, yusut o yusa, depende un poco de la documentación, y abráime. Eso sabemos que está concluido a finales de la década de los 70. Y el problema es que, después, entre 1481 y 1503, no tenemos los libros de claustros de la universidad. Ahí hay un vacío fundamental, que es realmente en el que se va a construir, perdón, construir, en el que se va a realizar toda la decoración pictórica, toda la decoración mural, toda la pintura mural de la bóveda astrológica. Normalmente, se fecha, se viene fechando, bueno, se viene atribuyendo, por supuesto, desde que ya en su momento lo planteó Gómez Moreno, don Manuel Gómez Moreno, a comienzos del siglo XX, al pintor más famoso, que en ese momento está trabajando, en definitiva, en Salamanca, que no es otro que Fernando Gallego. Y las fechas que siempre se barajan son entre 1483 y 1486, relacionando la realización de la pintura mural de la bóveda astrológica con el gran retablo que en ese momento está llevando a cabo Fernando Gallego, cuidado, con otros colaboradores, entre ellos, por supuesto, el maestro Bartolomé, que es el retablo de la catedral de Ciudad Rodrigo. Realmente es pintura mural, eso era una pintura mural, realizada más desde un punto de vista técnico bastante complejo por parte de, entendemos que, Fernando Gallego, donde el cielo lo hace al temple, todo lo que son las figuras, las constelaciones, estarían realizadas al óleo y todo ese firmamento que estaba cuajado de estrellas, realmente eran estrellas que tenían volumen, estrellas posiblemente con yeso, le daba volumen y después estaban doradas. Los últimos estudios que se han realizado, tanto por parte de Azucena Hernández como de Carlos Tejero, lo que sí está muy claro es que lo que aparece pintado es un día del mes de agosto del año 1475. A partir de ahí podemos intentar afinar más o menos esa fecha, una fecha que parece, tendría que estar entre el 13 de agosto aproximadamente y el 25, 26 de agosto. Todo eso, en el caso de Azucena, ella llevó a plantear en todo ese estudio se produce una conjunción en definitiva de tres planetas que para ella está en torno a una fecha bastante significativa. Todo eso todavía nos llevaría a esa carga religiosa que pudo tener esa bóveda de Astrológica de la Universidad de Salamanca y de la biblioteca de la Universidad. Lo que sí es seguro es que es agosto del año 1475 e insisto, si buscamos los textos religiosos que tenían, etcétera, yo creo que plantear todo eso en torno al 15 de agosto, incluso el lugar donde está representada la luna, la propia imagen de Virgo, etcétera, todo eso nos puede llevar sin duda a pensar que estamos hablando sin duda alguna del 15 de agosto. Pero si lo que vemos hoy es el resto de lo que hubo, llega el momento de subir a otro cielo, el lugar donde se pintó realmente esa bóveda de Astrológica, como todo ascenso en busca del saber. El camino no es fácil. Pues ahora mismo estamos justo encima del trasdos de la actual bóveda de la Capilla de la Universidad, la que acaba de construirse en 1767 por Simón Gavilán Tomé y podemos ver ese tercio aproximadamente que se conserva de la bóveda astrológica de la biblioteca de la Universidad. Cuando se construye la biblioteca se construye encima de la capilla y que es a principios del siglo XVI cuando se decide quitar esa separación entre la capilla y la biblioteca, realizar el primer gran retablo que tuvo la capilla de la Universidad de Salamanca donde trabajaron Felipe Vigarni y Juan de Flandes entre otros artistas y de esa manera la bóveda astrológica que en principio era la bóveda de la biblioteca pasa a convertirse en la bóveda de la capilla de la Universidad. En el año 1763 se lleva a cabo una reforma en la capilla de la Universidad y eso hace que dos tramos, el tramo que estaba en la cabecera y el tramo central, la bóveda de cañón, se vengan abajo y se caigan. En ese momento el arquitecto Simón Gavilántome tuvo que tomar una decisión si era tirar ese tramo que se había conservado y hacer esa nueva bóveda en ese lugar o la opción que tuvo, bajar aproximadamente unos cuatro metros y realizar la nueva bóveda que tenemos. Eso permitió conservar el único tramo que se había mantenido en pie. Ese tramo quedó oculto realmente como hoy en día hasta que a principios del siglo XX don Manuel Gómez Moreno cuando él está haciendo el catálogo de la provincia de Salamanca dentro de todo el proyecto del catálogo de España rebusca por la universidad, se sube un poco por determinados espacios por donde realmente tenemos que subir hoy en día para poder llegar hasta aquí y encuentra los restos que todavía se conservaban. Y eso hace que en 1950 el rector Antonio Tovar decida trasladar esos restos que se conservaban porque es verdad el espacio no es un espacio visitable, su acceso es relativamente complicado y entonces se decide llevarlos a un espacio nuevo que se iba a habilitar donde hoy está en escuelas menores donde se iba a generar el museo en definitiva de la universidad de Salamanca. Eso implica que para trasladarlo al lugar donde hoy podemos verlo se tiene que utilizar una técnica de origen italiano que se denomina estrapo en definitiva es otra cosa que arranque y arrancada y lo que se hace es arrancar la pintura mural y llevarla al lugar actual. Es arrancada esa técnica de estrapo era muy conocida fundamentalmente y se estaba haciendo dentro de España en el ámbito catalán por los hermanos Gudiol Ricard José y Ramón Gudiol Ricard que estaba trabajando en la realización en ese momento del Museo de Barcelona del Museo de Arte Románico Catalán en definitiva. Vemos que en el año 1951 y comienzos de 1952 se produce todo ese todo ese trabajo se arranca la pintura lo que se hizo sencillamente fue ir seccionando fragmentando toda esa pintura sabemos que además es en 33 voy a decir trocitos en definitiva todos están numerados y todavía se conservan gran parte de toda esa numeración de esos 33 trozos en los que se fragmentó la bóveda astrológica y lo que sí tenemos claro es que en esa primera arrancada realmente lo que se están llevando es la pintura es decir la capa superficial la capa final que presentaba la pintura de la bóveda astrológica decimos eso porque aquí han quedado bastantes restos Rosa Iniesta ya lo dijo en su momento ya entendía que había sido todo un proceso realizado posiblemente de forma muy rápida y un poco delicada de tal manera que todavía quedan restos restos de pintura quedan también las sinopias en gran parte es decir todo lo que es las primeras capas que se plantean e incluso hay hasta algunos restos por supuesto del dibujo preparativo que tuvo que realizar Fernando Gallego cuando plantea toda la composición de la bóveda astrológica de la bóveda se lleva a cabo todo un proceso de restauración realmente en Barcelona y posteriormente todo se trae y se instala en el lugar en el que está hoy en día donde sabemos que ya estaba colocado en junio de 1952 en definitiva poquito antes de que se iniciase el famoso séptimo centenario diferido de la universidad en ese curso académico 1953-54 y donde cuando se visita por primera vez en ese nuevo museo de la universidad y esa visita con las autoridades lo realiza Lainez Alcala Rafael Lainez Alcala en ese momento el catedrático de Historia del Arte es el que él al presentar esa obra a todos esos visitantes dice y utiliza esa expresión de que en definitiva lo que se estaba viendo no era otra cosa que el cielo de Salamanca y ese término del cielo de Salamanca se lo debemos a él y en esa supuesta primera visita que se realiza Aún nos queda una sorpresa más un proyecto internacional ha permitido recrear cómo era el cielo completo a pequeña escala nos vamos al Palacio Episcopal Sí, realmente vamos a ver es un proyecto que en su momento lideró Juan Carlos Ruiz Souza tristemente ya fallecido y que hoy en día pues fundamentalmente desarrollan el resto de miembros del equipo entre Susana Calvo Capilla Azucena Hernández y también con la mención sobre todo especial para Miguel Sobrino González que realmente ha sido el dibujante el artista que de alguna manera recreando primero ese tercio que se conserva partiendo después de la fuente gráfica del Poeticón acaba planteando toda esta parte dibujística digamos artística del proyecto aunque las constelaciones que aparecen representadas y cómo están ubicadas etcétera se debe fundamentalmente a los estudios de Azucena Hernández aquí es un poco lo que hemos comentado como ella teniendo en cuenta el tamaño que las constelaciones tienen en la parte que se ha conservado entiende que teniendo en cuenta esos 400 metros cuadrados que tendría la bóveda sería imposible seguir con esa escala incorporando las 48 constelaciones tolemaicas y entonces lo que ella decide es bueno que aparezcan realmente las 36 fundamentales o las más conocidas por decirlo de alguna manera por supuesto no podían faltar las constelaciones zodiacales porque en definitiva es un poco el eje vertebrador de toda la de toda la composición y cuidado a esas 36 unir que no se nos olviden los 7 planetas y después los 8 vientos las 8 cabezas con las que aparecen representadas los vientos y en toda esa teoría que hemos estado planteando o que ella plantea decir o señalar como en el tramo central de la bóveda es decir justo en ese tramo que es la bóveda de cañón es donde ella incorpora sitúa esos 3 planetas que en principio serían los que plantean esa conjunción en esos días centrales del mes de agosto de 1475 que en definitiva pues son Venus Marte y Saturno y entonces en ese tramo es donde ya no los está situando casi por una pequeña casualidad yo creo pero es verdad que después teniendo en cuenta pues esas escalas esas medidas a las que está realizando nos dimos cuenta que la gente que venga al museo diocesano y pueda contemplar esta recreación estaría viendo la bóveda astrológica al mismo tamaño que cualquier persona que hubiese entrado en la biblioteca de la universidad de Salamanca desde que se construye insistimos se pinta la década de los años 80 hasta que se unifica el espacio entre la capilla y la biblioteca podríamos estarlo viendo a la misma escala que cualquier espectador desde finales del 15 principios del 16 pudo contemplar la bóveda astrológica de Fernando Gallo hemos descifrado muchas claves pero esta bóveda sigue siendo una de las obras más enigmáticas y cautivadoras del siglo XV español luce asombro que nos llega desde el cielo del siglo X y la vaga del siglo X y la vaga del siglo X CC por Antarctica Films Argentina